El día de hoy se anuncia a las 11 de la mañana vamos a estar dando de alta un recuperado más de la unidad de cuidados intensivos, con lo cual es una muestra a la población salvadoreña que podemos vencer este virus. Un paciente más se ha recuperado de COVID-19 en El Salvador. Esta persona pasará ahora a cumplir cuarentena hasta verificar que ya no hayan síntomas del virus en su organismo. El personal médico salió para despedir con aplausos al paciente que este jueves salió del Hospital San Rafael luego de vencer el COVID-19. Hasta el jueves 30 de abril, en El Salvador, ya se contabilizan 119 personas que han vencido al virus de acuerdo a cifras oficiales. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas. Gracias.